El próximo 27 de junio el cantautor Carlos Mejía Godoy cumplirá sus 80 años exiliado en Estados Unidos. Mejía Godoy ya comenzó la celebración con la reciente publicación de su libro Y el Verbo se hizo canto, una exposición de pintura y la producción del documental Living in Exile Carlos Mejía Godoy. Katherine Estrada conversó con Carlos Mejía y nos cuenta la historia. Nicaragua, Nicaragua, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragua. Nicaragua, sangre del granje. En junio de 2018 saliste de Nicaragua para promocionar tu disco Héroes de Abril y terminaste viviendo tu segundo exilio. Primero estuviste en Costa Rica y ahora tienes tres años en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido muy difícil, pero a la vez muy gratificante. Difícil porque la verdad yo no tenía programado quedarme tantos años fuera de Nicaragua. Ya viví un exilio de dos años en la época de Somoza y nunca creí volver a tener esta experiencia tan dura, tan lacerante. Yo amo Nicaragua. Respiro por Nicaragua, por todo lo que es y significa para mí. Pero bueno, esta es mi modestísima contribución en esta lucha por nuestro país, por la paz y por el futuro. Fue muy duro asumir esto a partir del COVID que me sorprendió aquí. Afortunadamente no me tocó, pero viví muchas experiencias cercanas y me impactó muchísimo. Escribí una canción para la lucha contra el COVID. En fin, no dejé de componer, no dejé de trabajar. No tengo mucho trabajo artístico. Hago conciertos cada mes, cada dos meses. No importa. Y ahora pues estoy afortunadamente al descubrir mi vocación pictórica, haciendo mis muñecos, mis pichigos, como decimos ahí en Somoza. Y bueno, gracias a la solidaridad de mi familia aquí, de mi hermana y mi cuñado, y gracias a los amigos de California, estamos saliendo adelante. Hace poco salió a la venta el libro y el verbo se hizo canto. ¿Cómo surgió y qué hay detrás de esta obra? Este es un libro que debí haberlo publicado hace 20 años o quizás más, porque yo tenía ya una serie de historias escritas que están detrás de cada canción. No solamente del texto como tal, sino de la música, lo que originó cada tema. Empecé publicando por entregas estos capítulos en el semanario del doctor Ramírez y posteriormente en la revista Magazine de la Prensa. Ahora ya tomó forma de libro, ya es una realidad, físicamente ya está, ya la gente lo puede adquirir por línea y ha tenido una respuesta muy, muy interesante, más allá de mis expectativas. Recientemente en Los Ángeles fui, llevé solamente 50 libros y se vendieron en un suspiro. Así es que estoy muy contento con esta experiencia que me inaugura de alguna manera como escritor. Aunque había escrito dos cositas antes, la República de los Pájaros y la Pastorela Nicaragüense. Dos cosas, digamos, dos proyectos editoriales, pero son realmente menores por la densidad misma de la obra. Ya estos son 50 canciones, las historias de 50 temas que la gente misma seleccionó. Cuéntanos sobre la exposición de pintura que estás preparando. ¿Dónde será y qué pueden encontrar en esta exposición de arte? Todo esto que he acumulado durante estos tres años está asignado por mi amor a Nicaragua y específicamente mi amor al pueblo natal a Somoto. Ese Somoto que, como siempre digo, nunca salió de mi corazón, salió de mi mente, salió de mis de mis proyectos. En mis cuadros está el Somoto, un Somoto muy diverso, porque es como producto, digamos, de una de una visión un tanto onírica, por por cuanto siempre estoy soñando con ese retorno. Entonces la iglesia no es siempre igualita como es. Aparecen cosas, cipreses, palmeras, cualquier cosa, digamos, dentro del contexto segoviano. Y por supuesto, el horno rosquillero siempre va a estar ahí, el barrilete. Hay ciertos elementos que se conjugan. Estoy preparando mi exposición para el mes de septiembre. Quiero que sea en el mes de la patria cuando yo haga esto, porque tengo un par de trabajos sobre Andrés Castro, sobre la jornada de San Jacinto, Rafael Herrera, etcétera. En fin, va a ser muy interesante esta exposición aquí en San Francisco de California. Se está preparando. No tengo todavía el local, pero estoy seguro que va a ser una cosa muy linda, sobre todo en comunicación con la comunidad nicaragüense, que es muy grande, la comunidad nicaragüense centroamericana y latinoamericana aquí en San Francisco. Estás en proceso de sacar un segundo libro en el exilio llamado Los Sobrinos de Monseñor. ¿Por qué este título y en qué consiste? La gente no sabe que nosotros los Mejía Godoy somos sobrinos carnales, como se dice, de un hombre que fue muy conocido de Nicaragua en la época de los 50, Monseñor Luis Enrique Mejía Fajardo, porque él fue el párroco de la Catedral de Managua y era un extraordinario orador y sus misas se llenaban de fieles porque tenía el don de la palabra, la oratoria. Y además era un tremendo músico, un tremendo cantante. Ahí vivimos los Mejía Godoy, en esa vieja catedral que ustedes conocen, en esas ruinas. Esa fue nuestra casa, esa fue nuestra cueva, nuestro hábitat. Ahí nos desarrollamos en la adolescencia. Y bueno, la verdad es que fue muy importante para nosotros. Fue una disciplina muy rígida, yo diría casi espartana, recordando a aquellos viejos luchadores del Peloponeso. Pero la verdad es que hubo cosas muy lindas, hubo cosas muy duras. Yo me acerco mucho, tal vez, en este estilo, a la novela picaresca, el asadio de Tormes y todas aquellas cosas de la antigüedad, ¿verdad? Esas son nuestras referencias. Y por supuesto, nuestro huehuense, que está en cada fibra de nuestro corazón. El nicaragüense no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser pícaro. Es pícaro por naturaleza, por identidad, hablantín, expresivo. En fin, ahí está acumulada toda la vida que nosotros, valga la redundancia, vivimos intensamente al lado de Monseñor Mejía, una figura carismática y a la vez muy controvertida en todos los aspectos. Este 27 de junio cumplirás 80 años y los comenzaste a celebrar desde el 18 de mayo con una exposición de tus obras pictóricas y el estreno del documental Living in Exile. Carlos Mejía Godoy. La gente suele decir que los sucesos ocurren por una cuestión providencial. Yo creo que hay una persona que trabaja en la casa de mi hermana y accidentalmente se encontró con un cineasta de paseo por estas tierras de Sonoma y vino el comentario. Conozco a un cantor que se llama Carlos Mejía y por casualidad el hombre me conocía, el documentalista John Silver. Y nada, ya empezamos a hacer el contacto, vino a nuestra casa, platicamos y armamos la idea. Fue una cosa totalmente así, rápida, pero muy bien preparada. El hombre se entusiasmó tanto que se dedicó no solamente a grabar algunos temas en el piano de mi amigo Jim Wilder, sino que además tomó fotos y videos de los cuadros y se interesó también en todo ese proceso pictórico. John Silver, muy agradecido con este hombre, en 20 minutos quedó una síntesis muy interesante de estos 80 años. Seguís cantando, has hecho conciertos, contanos cómo ha sido el recibimiento del público. No lo puedo calificar de otra manera que extraordinario. La verdad es que yo me siento un hombre bendecido, porque siento a través del cariño a la canción, el cariño al personaje que solamente ha sido un modesto transmisor de toda esa corriente, de todo ese río impetuoso que es la música nicaragüense. Yo soy como un tributario, como un río que nace de ese enorme río, enorme torrente que es la música tradicional nicaragüense. Encabezada por Camilo Zapata, Erwin Krieger, Tieno López Guerra, Otto de la Rocha, etcétera. En fin, ahí me fui metiendo poco a poco y de repente aquí me tenés convertido en un cantor espontáneo que, como digo, lo único que hice fue ponerle musiquita a los sucesos de nuestra querida Nicaragua. Estoy muy contento. Los recitales han estado repletos y sobre todo la gente que se acerca a firmarte. Ya se saca un poco de disco, pero de repente algún disquito, el libro ahora, tengo que firmar el libro, las pinturas y en fin. Lo más lindo es lo que la gente te dice, lo que la gente te expresa de cara al amor a Nicaragua y al seguimiento que le dan a la música nicaragüense estando tan lejos de nuestra patria natal. ¿Qué otros proyectos estás trabajando en estos momentos? Hay muchas cosas. Tengo alrededor de 80 temas para hacer cuadros. No sé si voy a tener vida para hacerlos todos, pero ahí los tengo en orden de prioridad. Y una de las cosas interesantes es un homenaje a los pintores famosos, ¿verdad? Como Picasso, como Dalí, como Van Gogh, que llegan a Somoto y cómo tratan de ver Somoto ellos. Entonces yo me fundo a esa manera de pintar cada uno con su estilo. Hablando de homenajes y de Somoto, ¿seguís ideando el oratorio al río Michigüiste? Claro, ese es uno de mis grandes sueños. Esa obra, pues, así como el mismo río que nació de un ojito de agua, así, eso era solamente un tema musical, nada más. Ni siquiera tenía letra. Y de esa vertiente, igual que en el caso del Michigüiste, fue brotando un río que se me hizo largo. Ya lleva más o menos como 25 minutos entre la obertura, el nacimiento del río, la llegada del río a Somoto. Agarro el río, me lo llevo por las calles del pueblo para que conozca a los personajes y conozca a la gente y todo, ¿verdad? Para que coma rosquillas y me da café. En fin, es una cosa bastante loca. No sé si tenga que ver con el realismo mágico o con qué, pero bueno, yo trato de expresar todo lo que se me vuelca en el corazón. Y sí, ya tengo ocho canciones del río Michigüiste. Creo que van a ser unas doce en total completas para hacer un disco, ¿verdad? De manera que ahí va creciendo el río Michigüiste. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Catherine Estrada, gracias por darme la oportunidad. Un abrazo para todos los amigos de Confidencial y de Nica Migrantes. Tenido decir tu nombre en Nicaragua, tu nombre se traduce muy querendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!